No, brother, pero tenemos que cambiar eso porque la gente te ve así, tú eres un artista. Ellos me aman así. El Poeta Callejero. DJ Luján. El Poeta. A uno de los grandes exponentes de la música urbana de República Dominicana, estoy hablando del Poeta Callejero. Buenas noches, señor. Buenas noches a ustedes. Muchísimas gracias, mi hermano, por darme la oportunidad de estar aquí con usted, príncipe. ¿Cómo está, mi hermano? Súper contento con la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo y enviándole bendiciones, buena vibra a todos los que me están escuchando, principalmente a los latinos de aquí, de New York, de parte del poliocero que se convirtió en rey. Pa, 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 pa. Yo de verdad que la primera vez estuvimos en la fiesta de bienvenida del Poeta Callejero y me quedé con la boca abierta cuando vi a este hombre en tarima. Se ganó otro fanático más y por eso quería invitarte aquí al programa. Vamos a hablar con el pueblo, tus seguidores, los seguidores del Poeta Callejero. Marquen ahora mismo 1-800-315-9790. Poeta, oye este tema, oye este tema súper pegado tuyo, oye. Mi hermanito, tú sabes que también me dijeron por ahí que me trajiste el tema nuevo tuyo, un tema nuevecito con Zion que se llama Kamasutra, ¿no? Sí, el tema se llama Kamasutra. ¿Lo vamos a atrenar, lo vamos a atrenar? Vamos a tirarlo para adelante de una vez, vamos a ver si a la gente le gusta. Espero que le guste a todos los latinos, principalmente a todas esas mujeres que van al gimnasio siempre y que tienen la flexibilidad de hacer el Kamasutra. El Poeta Callejero, música nueva. Kamasutra. ¡Suscríbete! 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 Con el Mezclú A la Sensation Me gustó esa El Kamasutra, esos nuevecitos Zion y Lennox con el Poeta Callejero No han salido todavía Brand new, vamos a subir la foto Que nos tiramos ahora mismo a Instagram ¿Cómo es el Instagram del Poeta Callejero? ¿Cómo es su Instagram? Bueno familia, por favor, síganme en Instagram Para que estén siguiendo todo lo que está pasando Con el Poeta Callejero, sus actividades Su nuevo CD que se va a llamar Tigra Decente Mi Instagram es elpoetacallejero Arroba elpoetacallejero Así que arroba elpoetacallejero Mi amor, por favor, sígueme Sígueme en Twitter en arroba poetacalle Bueno, quiero invitar también a Alex Ya que me diste la oportunidad A mi gente que entren a iTunes Y que compren mi CD, hagan su diligencia Que está número 4 ahora mismo en Latinoamérica Luego de Romeo Santos y Juan Luis Guerra Yo soy el primer artista dominicano Que tiene la oportunidad de tener un CD Dos semanas, número 1 En la lista de venta de Latinoamérica en iTunes Este CD se llama También quiero agradecer a todas las personas Que se han dado cita Para ver al Poeta Callejero En toda la discoteca De verdad que ya tenemos 24 presentaciones Aquí en New York Hemos roto toda la discoteca Gracias a ti y a Alex también Por nuestra bienvenida De verdad que la humildad Es lo que te engrandece Y lo que hace que tanta gente te siga Y que tú seas el mezclú de la ciudad de New York Vamos a darle algo en vivo ahí Hago algo en vivo ahí Ok, ya tú sabes En la mega El Poeta Callejero ¿Cómo es que se brega? Yo En la marea El que todo lo pega No hebrea Yeah Sensación Mega Miss Sensación A la sensación de corazón En el espinillo orejón Que salió del callejón Yo quiero saber Un poquito de tu historia Poeta ¿De dónde viene el Poeta Callejero Allá en República Dominicana? Ok, ok Te puedo decir Mira Tus padres ¿De dónde son? San Juan de la Maguana 1989 Nació el de Arroy Santana Con el que hoy ya nadie puede Me crié con los dos viejos míos Carmen y Pacual En un barrio normal Como un niño normal Mi mamá trabajaba en un bar Sirviendo bebidas Y mi papá me abandonó Cuando yo estaba en la barriga Todos los días Le doy la gracia a Dios Que está allá arriba Porque no me faltó ropa Techo, cama, ni comida Ya tengo 23 años de edad Y nunca he visto a mi papá Por eso de que me bebo un trago Comienzo a llorar Me enamoré solo dos veces Y he sufrido en cantidad Y no tengo a quien felicitar Este día de la amistad Yo no uso prenda ni nada No me llene esa pendeja Y toda la noche El horario va Para que me llene de humildad Para que me ayude a progresar Antes de que mi abuelo se me muera Porque yo no se quisiera Si algún día me faltara Mi mamá me dejaba afuera Para que yo durmiera en la escalera Pero mi abuelo, guillado Abre la puerta Y me pasaba una almohada Yo he ido cumpliendo mis sueños De diferentes formas Pero espero tanto de mí Que casi nada me conforma Por eso mi carrera progresa Más que la otra El final de una meta Es el principio de otra Mente de luchador Corazón de guerrero Poema convierte Mis sentimientos en dinero En la mega Yo llegué de último No fui el primero Pero estoy con el mejor Ale Sensation ¿Saben por qué El Poeta Callejero ahora? ¿Ya? ¿Entendieron por qué? ¿Ya entendieron? ¿Ya entendieron? Bendiciones y buenas vibras A todos los que me están escuchando Pueden seguirme en Instagram El Poeta Callejero Pueden seguirme en Twitter Arroba El Poeta Calle Entren a YouTube Y escuchen Historia de Amor Que es mi último Bueno, el tema Que estamos promocionando Ver si le hagan su diligencia Vamos a tocarlo, vamos a tocarlo Ok, perfecto, perfecto Vamos a que Que sea parte también De la familia De nosotros aquí De la mega Amén Otro de los artistas Que vamos a Vamos a apoyar Y vamos a Ayudar con su música Gracias por la oportunidad Claro Ahora En este momento En lo que es la industria Estamos trabajando Con muchos artistas Que están saliendo Que están creciendo Que apenas están comenzando Sus carreras Aunque ya llevan Muchos años haciéndolo Pero ahora Es que están saliendo A la luz pública Tengo un montón de personas Que quieren hablar contigo Hello, meca Buenas noches ¿Qué me habla? Rosy, ahí tienes Al poeta callejero contigo Ay, qué linda Gracias, mi amor Y tú sabes que No es que seamos humildes Es que no tenemos De qué presumir Ay, qué linda El que sí es humilde Es Alex Sensation No, no, no Que tiene de qué presumir Yo soy Que bien Que le da el break Y tú sabes Yo soy comparado Yo soy comparado Yo soy comparado Hello, meca Buenas noches ¿Qué me habla? Hello, hello, hello Bájale volumen allá Bájale volumen Bájale volumen Bájale volumen a la radio Dímelo, mi homie Dale, mi hermano Ahí tiene el poeta Dale Ahí, ahí Eso va Eso va Eso va Todo lo que quiere cumplir su sueño Que están ahí en la calle Grabando, trabajando Los que juegan báquetbol Tiren para adelante Que el que quiere puede Eso es así Vamos con esta canción Que está súper pegada Háblame del tema este Que este tema me gusta mucho ¿Cómo se llama? Bueno, este tema se llama Historia de amor No, no, no El otro Ah, Tigre decente Tigre decente Es que ese va conmigo Y con muchísima gente Que nos está escuchando Así que presten atención Tú puedes ser tigre Pero también puedes ser decente Este tema se llama Tigre decente Tigre decente El poeta callejero Un político que roban Abajo de un traje Que soy un delincuente Vendo y me lo desfrende Tengo tigreaje Pero soy decente Aunque en el brazo Tengo tatuaje Según la gente Tengo tigreaje Pero soy decente Estamos en el mismo camino Con zapatos diferentes Tengo tigreaje Pero soy decente Yo conozco gente Sin pela caliente Que si te descuidas fácilmente Te lo Critican de donde salimos En el género urbano En medio aplaudimos Porque promesa Power Estamos hablando De lo de tu papá Que tú no habías conocido A tu papá Tu papá es cubano ¿No? Si mi papá es cubano De allá de Pinar del Río Un guajirito El saludo a todos los cubanos Que me están escuchando También a los parceritos colombianos Que estamos locos Ojalá que el tema Camasutra le guste a los colombianos Porque Para coger para allá Para ver si me caso Con una colombiana Ahora Háblame de tu papá Quiero saber un poquito de eso Porque No lo conocías Y nunca Pues apenas Tuviste la oportunidad De conocer a tu papá Hace un año atrás ¿No? Si Si tuve la oportunidad De conocerlo Hace un año atrás ¿Cómo lo viste? ¿Dónde lo viste? Él me llamó A mi teléfono Un día Me dijo Mi hijo te habla tu papá Yo dije Deja el relajo ¿Cómo así? No, no Mi hermano Me dijo Ok Después yo noté Que tenía un acento cubano Nos reunimos en un lugar Y efectivamente Los rasgos físicos Eran idénticos Ahí me di cuenta Ale De donde viene Mi rama artística Porque él era el escritor De Armando Manzanero ¡Wow! Que me di cuenta José José A Celia Cruz ¡Wow! Tú sabes Muchísimos artistas Cubanos Que fueron grandísimos Y ya tú sabes ¡Wow! Increíble Y ahora Después de que se conocieron Comenzaron una relación Tú me imagino Que hablaron un montón Y ahora pues Comenzaron una relación ¿Una vez? Sí, sí, sí Comenzamos una relación En verdad Lo perdoné Tú sabes No llevo rencuel en mi corazón Nunca me faltó nada Jehová siempre me bendijo Mi mamá Fue madre y padre A mi mamá Y eso me enseñó Muchísimos valores Que uno tiene que Trabajar en duro Como tú sabes Y también me enseñó La responsabilidad De llegar a tiempo A los lugares Y todo eso Y fue que fue bien difícil Y críame solamente Con mi mamá Pero así hay muchísimos jóvenes Que se crían solamente Con su madre Y hay muchísimas Super madres Que son madres Y tienen lo que Les faltó a muchos padres Allá abajo ¡Ey! ¡Ey! Este hombre es tremendo El hombre está callejero Le deseamos todo El éxito del mundo Mi hermano De verdad que sí Muchísimas gracias Y yo sé que vas a ser Bueno, más grande De lo que eres ya Bueno, muchísimas gracias Amén Téngalo por seguro Y te vamos a vaquear Como te dije anteriormente El tema de Kamasutra Vamos a hacer todo lo posible Vamos a comenzar Una promoción fuerte Aquí en Nueva York Y en los Estados Unidos A través de nuestra compañía SBS Oye ¡Muy un cuento con esto va el río! Me he buscado 50 ríos Y yo no soy ningún santo Pa' que te ponga llora Que si mañana tú te mueres Yo voy pa' la disco A vacilar con las canciones Que te gustaban Baila yo Baila 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 Si mañana se acota Mi vida Ya mi vida Vesmícale a mi hijo Y dale mi despedida Si mañana me toca Amiga Jalovex Pauy 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 Un saludo para mi hermano Cezino Que está con nosotros también en Sintonía Un artista cubano urbano De aquí en Nueva York Y dice ¡Oye! Alex Vamos a hookear ahí cuqueame con el poeta para hacer un tema juntos fue un placer en verdad tú sabes grabar con un colega cubano no tenía la oportunidad de grabar con ningún cubano pero me gusta mucho mucho la música de los sardianos claro que sí y está súper pegado tiene una canción nueva que la produjo el ex los muchachos que hicieron la secundaria y con el cubano asesino y no hay vicio cigarrillo yo dejé el ramo por vino yo soy de lo que pienso que tú mismo hacer latino mi tío antes de morir se dijo mi hijo coge juicio no te metes en viso y no te saques de quiso en el momento no entendí pero seguí su consejo y ahora me siento orgulloso cuando me miro al espejo tengo menos pinillas se me puso con el pelo y en la cama imparable como el de mi abuelo mi cama una pasarela ha posado toda la modelo por la noche subo al techo me acuesto a mirar para el cielo y digo wow ayer yo era el hijo del pollero haré a mí que me están dando apoyo en el mundo entero que bien me veo ni yo me lo creo ahora soy el más lindo ayer él era el más feo vici ne o pimpi ne o bocine o me dicen el poe este a a a a a a a just fucking way my name spell p o e t a wey te está gustando el asunto no bulto estoy poniendo a los latinos juntos donde dice mi nombre si al mel tumulto dominicano en alto lo colombiano estando estudiando y trabajando no jugando nintendo yo no perdí mi tiempo por eso me estoy buscando el saludo a todos los latinos que me están escuchando como tener un pitbull amarrado hay mucha rabia por lendo y mucha cosa que decir y poco tiempo para hacerlo pero le digo a la gente que escuchen mis ideas en su diligencia y felicito asesino por 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 el buen digo que que hizo y ojalá bueno pues perfecto entonces bueno el poder de callejero gracias a todos los fanáticos de la mega mezcla les deseamos un feliz fin de semana ya tenemos que aquí alex en station desde vega no veintisiete punto nueve halloween films presentando al único poeta el poeta callejero con el super extra mega multi ultra hiper ver y requete príncipe de la ciudad de new york